A la inauguración fotográfica en la que nos encontramos hoy aquí en la Estación de Madrid y que realizamos desde el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares, junto con la ayuda y colaboración y el hermanamiento con Mundo Acoge, porque aquí me acompaña su presidenta Ana Fiñana, que ahora os pasará a explicar un poco el proyecto. Pero bueno, decirles que efectivamente estamos en la inauguración de esta exposición fotográfica. Son 30 láminas, bajo el título de Con Otra Mirada, y que, como digo, se ha realizado en conjunto desde el ayuntamiento y la asociación. Pues bien, aquí lo que vamos a poder ver es un poco un paisaje, un recorrido por las distintas calles y edificios de ciertas zonas de Linares que normalmente, bueno, pues no tienen realmente la suerte de ser fotografiados. Esta fotografía la han realizado ocho alumnos que pertenecen al plan Heracis del Ayuntamiento de Linares y que, bueno, como colofón a un proyecto que han realizado con Mundo Acoge, pues han decidido realizar esta fotografía para mostrarnos a través de su objetivo, de sus móviles, porque lo han hecho con móviles, no con cámaras de fotos, lo han hecho con sus móviles, bueno, pues a través de ese objetivo de los móviles, mostrarnos un poco al resto de Linares cómo son sus calles y cómo son sus edificios. A nosotros nos toca desde el área de Bienestar Social seguir colaborando, seguir impulsando este tipo de iniciativas, de proyectos, porque, bueno, pues para nosotros son una prioridad. Y hacer algo con Mundo Acoge siempre un resultado, como siempre, bueno, brillante. Así que le paso la palabra a Fiñana, que es la presidenta de la asociación, para que os explique un poco más en lo que ha consistido el proyecto. Gracias, Ussi. Pues efectivamente, como ella muy bien ha comentado, el proyecto nuestro de Mundo Acoge, se llaman Pasos, está enmarcado dentro de Herazi. Su nombre ya da un poco de sentido al proyecto. Es dar eso a motivar, a incentivar, a trabajar con colectivos que están especialmente mal en esta situación. Y eso, a incentivarlo, como decía, dar esos primeros pasos para salir de esa situación. Se ha trabajado con muchísima dificultad que nos ha planteado la pandemia, pero con éxito. Yo tengo que agradecer a todo el personal que ha colaborado, tanto a los técnicos de Mundo Acoge, tanto a los técnicos de Mundo Acoge como la colaboración que hemos tenido por parte del Ayuntamiento, de tantos servicios sociales como cualquier otro colectivo que ha podido echarnos una mano, porque la verdad es que la situación es complicada. Y hemos llegado a completar con éxito el objetivo del proyecto. Y qué deciros, pues para nosotros esta exposición, para las personas que lo han trabajado, el convivir con ellos y el ver la ilusión, el énfasis que le ponían a poder fotografiar esas cosas que a lo mejor para nosotros no le damos importancia, pero que para ellos es importantísimo, porque son sus recuerdos, su infancia, su vida, su día a día. Entonces, ha sido muy, muy gratificante. Y bueno, como ya digo, agradecer muchísimo a Ossi que está aquí representando, a todo el colectivo del Ayuntamiento. Gracias.